...de Motoclub Los Paras, se nos está sintonizando en Colón, Estado Tachira, Venezuela, Luis Millague Mejías, en Mérida, Estado Mérida, a Motoclub Medano, en Coro, en el Estado Falcón, a Miguel Urista de México, a Vivi Italov, a Moto AKT, a quién más, a Chopper Roth, Miguel Urista y el Chavo B8, a Luis Millague Mejía, ya los saludamos, y a todos los televidentes que siguen con nosotros en Impacto, el defensor de los motociclistas, a los que se han unido al grupo de Impacto, más adelante los voy a saludar. a Heriberto Valencia, a Norquín Farte, Ramón Sosa Sosa, Adriana González, en fin, muchas personas que siempre nos están sintonizando a toda hora. Veamos a continuación, en Bucarica la comunidad se está quejando, porque es que de verdad, hace cuánto, bueno, en Florida Blanca han habido alcaldes, cualquier cantidad de alcaldes, pero ¿qué pasa? Ningún alcalde hace las cosas perfectas. Estamos esperando que mi amigo Carlos Roberto Ávila, el alcalde de Florida Blanca, pues, de verdad, nos llame y me diga, porque yo no confío mucho en los boletines de prensa, a mí me gusta que el alcalde me invite a los barrios, y en los barrios cuando me invite el alcalde que esté diciendo que en este barrio se hizo tanto, que la misma comunidad me diga si el alcalde está diciendo mentiras o no, pero es que de verdad, están mal en algunas partes de Florida Blanca. ¿Cómo es posible que en la vía Bucarica, por panorama a la cumbre, la vía se hundió? Lo único que hicieron fue colocar un muro para que no pasen los carros, solamente pasa la llanta de una moto. Por Dios, ¿cuánto tiempo lleva ese hueco? ¿Y cuándo se va a poder arreglar? Terrible. Este enorme hueco con un metro de profundidad impide el paso de vehículos en la vía que comunica el sector de Bucarica con panorama en Florida Blanca. Tras múltiples gestiones y pedidos de la comunidad, se adjudicó una partida de 1.700 millones para su arreglo. Se van a hacer unos pilotes, se van a hacer unos anclajes, se van a hacer unos filtros, se van a hacer unos drenes y van a hacer un relleno con un material granular especial. Los trabajos podrían tardar seis meses y pondrán fin a una larga espera. Según la comunidad del barrio Panorama, hace más de siete años esperan por el arreglo de esta vía. ¿Por qué, doña Marilena? Porque cuando llueve es un peligro aquí en nuestro barrio y porque va una quebrada a 30 metros de profundidad y si no se hace el arreglo como debe ser, como dijo la AMB, se pierde la inversión que van a hacer porque ya le han metido anteriormente varias inversiones. Necesitamos que nos hagan un trabajo como debe ser y que lo hagan realmente personas, ingenieros, que sepan realmente de hacer las cosas como deben ser. Porque se pierde el dinero, se pierde todo y nuestro barrio está peligrando. No solo la maleza ha hecho de las suyas, pues la inseguridad también se apoderó del sector. El hecho de que la vía no esté habilitada se ha prestado para que se roben el cable del alumbrado público, para muchas cosas, y para tracos y para muchas cosas. Ahora la comunidad espera que esta vez sí se cumpla por parte de los contratistas para disfrutar a final de año de una vía en completo estado que garantice no solo la movilidad, sino también la estabilidad del terreno para las viviendas aledañas. Pues que sea cierto y que hagan algo, porque a mí me da tristeza. ¿Cuántos concejales han ido a pescar votos en la cumbre? ¿Cuántos han ido a Bucarica? Y de esos concejales, dígame, ¿cuántos están presionando al alcalde o están presionando al secretario de Infraestructura de Obras Públicas del municipio para que se arregle la vía, para que se haga algo? Cambiemos de cámara, ¿estamos bien con la otra? Porque estamos amañados con una sola. Pero, increíble, ninguno de esos concejales está haciendo algo. Cambiemos. Ninguno de esos concejales. Ninguno de esos concejales que han pescado votos, yo les he escuchado que haya hecho algo por la comunidad de Florida Blanca, por la comunidad de Bucarica, donde van a pescar votos. Miserables. Ojalá la gente me diga cuántos votos o cuál fue el concejal que sacó más votos. Y yo voy a hablar con ese concejal y que demuestre con hechos, con documentos, con todo. Si no, aquí le voy a pegar una levantada para que aprendan a ser bandidos, a ser traficantes de la política, a mostrarles los cochinos que son, los mentirosos, los promeseros baratos. Y para que nunca más los vuelvan a elegir. Vamos a mercar en el mercado campesino del Girón, junto a Los Canelles, en la avenida Los Canelles, perdón, frente al puente colgante ese ahí, ahí está el mercado campesino en toda la esquina. Y en Florida Blanca, el mercado campesino está en el diagonal, a más por menos, ahí junto al hospital. Ahora, para comprar frutas y verduras frescas, vaya directamente al mercado campesino, junto al hospital de Florida Blanca. Para mercar, para comprar frutas y verduras recién llegadas del campo, frescas y más baratas. Mercado campesino, junto al hospital de Florida Blanca. Fit4, más que un gimnasio, es un centro de acondicionamiento físico y de prevención del riesgo cardiovascular. Convenios institucionales y empresariales. Aproveche los planes estudiantiles y vacacionales. Fit4, centro de acondicionamiento físico. Carrera 27, con calle 32, esquina Parque de los Niños. Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas. En Tibú, increíble, pero la FARC hablan de paz, dialogan de la paz. No quieren reparar a las víctimas. Le quitan la vivienda, la finquita a los campesinos, nos desplazan. Cobran muchísima plata a los campesinos que cultivan coca por sacar la pasta base de coca. ¿Y qué pasa? Matan policías. ¿Y esos policías quiénes son? Y la mayoría de hijos de campesinos, como el que mataron en Tibú. Desafortunadamente, el policial se encontraba con el comandante distrito en el sector del barrio Barco del municipio de Tibú, donde estaba esperando que saliera su comandante, el cual se encontraba en una reunión, pasando dos sujetos en una motocicleta, propinándole unos impactos con arma de fuego y ocasionándole posteriormente la muerte. Hasta el momento se han adelantado algunas investigaciones, ya se tienen algunas informaciones correspondientes a los agresores y muy seguramente en los próximos días daremos con su captura. Grave, ¿no? Grave la situación. Pero es triste. Bueno, Dios quiera que las cosas de verdad cambien, porque así como están en nuestro país el gobierno, el presidente Santos debe decir ya no más diálogo de paz y darle baja a esos bandidos, porque si no quieren una oportunidad que tienen, para reintegrarse a la vida civil, para hacer política sin armas, ganar el poder por la vía derecha que queremos todos, no a la fuerza, hombre, lamentable, hay que acabar eso, porque siguen matando campesinos, sembrando minas quebrapatas, contaminando ríos quebradas, potreros, acabando cultivos de la gente, obligándolas a sembrar coca, y cuando estallan los oleoductos, la misma cosa también, cuando matan policías, es terrible. A mí no me gusta eso. Vamos con Tachitazzi, que es el sitio en Bucaramanga, donde podemos ir a comprar nuestros carros, vender los carros. Si usted tiene un carro para vender, un carro de segunda o nuevo, llévelo a Tachitazzi, Avenida González, Valencia calle 55 esquina, o 51 esquina, perdón, pregunte por mi amigo Alex Gómez, por Lorenzo o Pedro Bautista, y también luego, y comieren los 13 de Carbonileña, almuerzos ejecutivos en Cañaveral, para que usted no vaya lejos, Carbonileña, Cañaveral, a mediodía y almuerzos, también deliciosas comidas rápidas al carbón, de noche, todas, a mediodía también venden hamburguesas, para que almuerzo con hamburguesas, es en Carbonileña, Cañaveral y Carbonileña, del Parque Turbay, y en la noche, diagonal a la iglesia, la consulata del Mutis, está Carbonileña. De lunes a viernes, al mediodía, en Carbonileña, Parque Turbay, almuerzos ejecutivos y a la carta, sábados, domingos y festivos, carne de cerdo y de res a la llanera, mute, cazuela de fríjol, asados al carbón, desde las 3 de la tarde, en adelante, todas las comidas rápidas al carbón, super martes y jueves de promoción, por la compra de dos comidas rápidas especiales, reclame hamburguesa o perro sencillo, Carbonileña, Parque Turbay, Carbonileña, diagonal a la iglesia, la consulata del Mutis, y ahora, Carbonileña, en Cañaveral, asados y comidas rápidas al carbón, domicilios, 695 99 42, 695 37 56, 683 76 79, 691 33 17, haga rendir su dinero, compra aquí, un taxi nuevo, 0 kilómetros, o uno usado, en excelentes condiciones, traiga su carro público, o particular, aquí se lo compramos, se lo permutamos, o le pignoramos el saldo, y le conseguimos bajas tasas de interés, taxi, taxi, consignataria, avenida González Valencia, calle 51 esquina, en Bucaramanga, en Bucaramanga, seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas, saludo motero, para mi amigo José de, perdón, 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 Jorge Gamboa, y su señora Luz Nelly, para mi amigo Plata, y su señora esposa, que después de que ve novelitas, o esas cosas, realities, ve impacto, me encanta eso, la esposa de mi amigo Plata, ex guardia de seguridad, que trabaja en el TRO, a los guardias de seguridad del TRO, a los camarógrafos del TRO, a todo el equipo, de periodistas, comunicadores, que hay en el TRO, muchas gracias, saludo motero, saludo motero, también para las personas, que están aprovechando, los últimos días, el último descuento, en todas las boleterías, hasta este sábado, 2 de agosto, hay el último descuento, si usted no compra las boletas, antes de pasado mañana, baila, se fregó para ver el concierto, de los rayos de México, y todo lo que hay, todos los grupos musicales, de música norteña, música ranchera, que se van a presentar, en Barranque, yo no sé qué es lo que dice, el gobernador de Santander, si va a recibir o no, ay pero perdón, vamos con la, con la gobernación de Santander, la campaña de cultura ciudadana, que tiene, pero primero vamos con la nota, está bien, y después mandamos la nota, la promoción, es que el gobernador, no ha querido recibir, la vía sustitutiva de Barranca Bermeja, porque la sociedad de Santander, y los ingenieros, les dijo que por ahí, no debían construir la vía, sin embargo, hicieron puentes, hicieron túneles, hicieron todo, pero por ahí, no porque se va a volver a hundir, después de que inunden la represa, de que inunden totalmente la represa, esa vía se va a hundir, lo mismo la vía San Vicente de Chucurí, desde Lisboa, hasta San Vicente, la vía nueva, esa vía también está en malas condiciones, y si Isagen quiere, mamá le gallo a los santanderianos, que dice el gobernador. Tras innumerables quejas por parte de la comunidad, frente a los trabajos que adelanta Isagen en la vía sustitutiva, Bucaramanga, Barranca Bermeja, varios diputados de la Asamblea de Santander, recorrieron esta vía en compañía del gerente de Isagen, y miembros de la Sociedad Santanderiana de Geotecnia y de Ingenieros. El hecho no es solamente recibirla, el hecho es después el mantenimiento, que implica para el departamento, que se encuentra en situaciones fiscales y financieras, en situaciones delicadas, recibir una obra que en unos dos o tres años nos esté demandando gastos, de los cuales no tenemos ese presupuesto, eso es lo que nos preocupa y le preocupa a los santanderianos, pero yo creo que tendremos un informe muy importante desde que termine el periodo, antes del 31 de julio, sobre esta visita que fue acordada en el cronograma del segundo periodo de sesiones ordinarias. Los expertos que acompañaron a los diputados encontraron fallas geológicas, que según ellos ya habían sido anunciadas, la construcción sobre los colubiones generará grandes riesgos. El balance que se hace y la posición que tiene la Sociedad Santanderiana de Ingenieros es que esta vía no debe ir dentro de la estructuración financiera de la Convención Bucaramanga-La Troncal de Manera de Medio o Bucaramanga-Barranca Bermeja-Yondó, porque esta vía es una vía que tiene un nivel de riesgo bastante alto en cuanto a su inestabilidad. De los 11.5 kilómetros de la vía sustitutiva hemos encontrado un poco más de 4 kilómetros sobre colubiones. El pavimento se ha construido sobre más de 4 kilómetros sobre colubiones. Eso quiere decir que hay un porcentaje, más del 40%, que tiene riesgo de pronto de colapso en la vía, algo como lo que pasó en el 2010. Bueno, sí, técnicamente, esta vía no debe haberse construido por este corredor. Desde los años 60, la ingeniería ha intentado realizar este tipo de obras. Se han determinado por decisiones políticas, más no técnicas, esta construcción. Nosotros, como expertos, hemos recomendado la no construcción de la vía por ese sector. Sin embargo, ya está construida. Lo que hay que hacer son obras de mitigación. Sin embargo, el gerente de Isagen y los encargados de la obra afirman lo siguiente. Isagen ha sido muy claro que ha buscado el mejor diseño de la vía, que esta vía es mucho más estable que la actual, que el tramo que todavía permanece en colubiones se redujo hasta tres kilómetros y en esos tramos se están haciendo los tratamientos correspondientes a todos los taludes para darle estabilidad al colubión. Y tal como lo dijo el BOAR, que se contrató con la gobernación para atender las inquietudes de la Sociedad Santanderiana de Ingenieros, pues esta vía es más estable que la que se está reemplazando. Y ante el anuncio del Gobierno Nacional ante la posible venta de Isagen en un par de días, el gerente respondió. En ese tema, pues yo, por ser el sujeto de representante legal de la empresa que está en esa operación, no tengo ninguna opinión. Y esta respuesta deja con más preocupación a los diputados. Bueno, nos tiene preocupados, por supuesto, el anuncio que hace el Gobierno Nacional que el 22 de agosto entra en subasta Isagen. Nos preocupa además porque es una ilusión para los santanderianos tener esta importante obra, que sea del departamento, que sea de la nación. Y al llegar una empresa extranjera, llegar a una empresa multinacional, tendremos que mirar si esos compromisos que se hicieron con Isagen, que sabemos que es una empresa responsable y así lo ha demostrado durante lo largo del tiempo que ha funcionado en el país, que no se vaya a permitir que los acuerdos que ya quedaron con la comunidad, que ya quedaron con los santanderianos, esta empresa que llegue, los cumpla. La Asamblea Departamental realizará las apreciaciones pertinentes frente a este tema. Sin embargo, hasta tanto no hayan garantías, el departamento no recibirá la vía. Pues eso que dijo el mayor Peña Riaño está bien. Yo de verdad no estoy de acuerdo con que el señor Isagen lo que dice que se le están haciendo los tratamientos a la vía, que a pesar de que se va a entregar una vía nueva que se derrubó en tres kilómetros al saldo de colubiones, yo no estoy de acuerdo porque mire, siempre esa vía se ha hundido. Si la hacen por ahí se va a hundir y se seguirá hundiendo, así le metan puentes, así le metan concretos, así le metan filtros, es una sola geológicamente inestable y usted contra el poder de la naturaleza y el poder de Dios usted no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque siempre la tierra se va a mover y va a haber desplazamiento. Le pueden hacer lo que sea, la sobra, los miles de millones de pesos se van a perder. Entonces el gobernador no debe recibir esa vía, bien por los diputados y bien por el mayor Luis Fernando Peña Riaño que quiere ser gobernador de Santander, así se va conociendo más a Santander y como él dijo, la preocupación es que la empresa Isagen la quiere vender el gobierno y la represa hidroeléctrica de Sogamoso ya no va a ser de los santandereanos ni de los colombianos, puede ser de una empresa extranjera y nos van a cobrar la energía más cara y nos van a cobrar hasta el paso por ahí, nos pueden poner más peajes. O sea, bien, bien, de verdad que bien mayor Peña Riaño. Saludos para Daniela Colina que nos está viendo en Venezuela, también saludo para Julián Villamizar Segura, Adriana González, nos ve también, ¿quién más? Julietita Escobar, Fabián Díaz, saludo a Motero que está sintonizándonos con toda su familia en qué barrio. ¿Qué está mal el audio? Me dice Alexander Vargas Correa, también ahí está sintonizándonos en este momento. ¿Quién más? ¿Qué está vendiendo? ¿Qué? Ah, que está vendiendo, que está haciendo acarreo, Julián, perdón, Alexander Vargas Correa, que tiene una camioneta de domicilio, o sea, es full equipo, transporte escolar, turismo empresarial a cualquier parte del país, full equipo, Alexander Vargas Correa, llámelo al 641-4685, cuando necesite un transporte escolar o un transporte para máximo 10 personas, 641-4685. También saludo para los amigos de la Junta de Acción Comunal de San Zapamanga, Quinta Etapa, para Astrid Carolina Galavís, que nos está, Herrera, que nos está sintonizando en Vigía, Estado Mérida, Alba Sayonara, Mateus Gómez, Lilei Ramírez, Sergio Rojas Chaverra, que no se pierde en el programa, que saludo, motero, bien bacano, ahí estamos. También saludo para Angélica Parra Almeida, compañera aquí de TVC, en fin, muchos televidentes que siempre están con nosotros. Vamos a comprar los seguros en manejar. En manejar también podemos comprar la revisión técnico-mecánica para que salga más barata, pero la revisión técnico-mecánica en CNT, el único sitio donde ustedes deben ir porque me apoyan a mí, para los carros particulares, públicos y las motos. Y la cultura ciudadana que impulsa el gobierno de Santander para que seamos tolerantes, seamos menos cochinos con el medio ambiente y seamos mejores personas sociables con nuestros semejantes. Amigo taxista, amigo conductor, ¿sabía que todos los vehículos del país deben tener el certificado nacional técnico-mecánico y de gases? ¿Usted ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga, CNT. Cumplimos con todos los estándares exigidos por el Ministerio de Transporte. CNT, kilómetro 2, vía Girón, PBX 637-0212. Marca la diferencia. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Renueve el seguro original para motos, vehículos particulares y públicos con el Grupo Manejar. Y recuerden, manejen seguros con el Grupo Manejar. Glorieta del Parque San Francisco o llámenos al PBX 683-2500 y se lo enviamos a domicilio. Profesor, si sabe que en su administración tuve una lección de cultura ciudadana. Qué bueno. Estaba yo caminando por Bogotá, era estudiante y boté un papel a la calle. Me persiguió un mimo por cinco cuadras hasta que me hizo devolver y lo boté en la caneca y la basura. ¿Usted qué sintió? La presencia de él y un cierto reproche que lo obligó a devolverse las cinco cuadras. Hagamos eso en Santander. Acompáñenme en ese reto, profesor. Conmigo. Bien, bien. Esa es cultura ciudadana. Bien, hay que acompañar definitivamente en ese reto a nuestro amigo el gobernador de Santander. Saludos a mi amigo Johnson de la BMW Espectacular Motocicleta. La estoy probando, mañana la pasamos, mañana vamos a grabar el comercial de su compraventa de autos porque vamos a ayudarle a vender carros bastantes. Entonces, vamos a hacer un buen negocio con el favor de Dios. Primero pongo todo en manos de Dios. Bueno, ¿qué pasó al fin con la hidroeléctrica de Sogamoso? Siguiendo con el tema, ¿le van a mamar gallo, van a indemnizar a la comunidad? ¿Qué va a pasar? Y si venden Isagen, ¿a quién le van a reclamar? El proyecto Hidro Sogamoso continúa dejando sin sabores en la comunidad, en el sector de Lisboa, vía Bucaramanga, Barranca, Bermeja, un número significativo de campesinos realizaron un plantón exigiendo a Isagen cumplimiento en la reubicación tras las afectaciones de tipo ambiental de las cuales, según ellos, fueron víctimas. Los pescadores del río Chucurí y del río Sogamoso, aguas arriba del muro ni siquiera son tenidos en cuenta como afectados y no hay pescados desde el año 2011. Y aguas abajo están en una mesa de pesca, es que haciendo guardarríes, haciendo limpieza, pero realmente no están llegando a la profundidad cuál va a ser realmente el restablecimiento de las condiciones de vida de las personas que ya perdieron sus actividades y su oficio, su trabajo, el derecho fundamental al trabajo y a tener una vida digna. La gente no tiene ni siquiera para el mínimo vital porque no se encuentran laborando en este momento. Isagen es como las siete plagas, acabó con todo y hoy en día nosotros somos casi 500 familias que vivimos ahí prácticamente sin un peso para medio. lo que vivimos es de mirar porque Isagen acabó con todas las fuentes de ingresos que hay en ese sector y denuncio también que Isagen no ha cumplido a cabalidad la licencia ambiental. Nosotros sobre este plantón estamos pidiendo la reubicación, una vivienda digna y que nos den todas las garantías que nosotros teníamos antes de llegar a Isagen porque nosotros teníamos la garantía, no había trabajo por cuestión de verano o de cualquier motivo, el río nos ayudaba con mucho, pero ahorita dónde vamos a buscar un pescado, en ninguna parte ya toca irlo a traer a Bucaramanga. Oriente Noticias dio a conocer al gerente de Isagen las peticiones de la comunidad quien respondió lo siguiente. No, estamos esperando las inquietudes porque francamente pues no las conocemos, todas las que hemos recibido se han atendido, los programas se han realizado, tanto Aguas Arriba ya toda la población reubicada está, que fue objeto del programa de restablecimiento de condiciones de vida, está, está en sus parcelas, igual estamos trabajando con todos los pescadores de las asociaciones del río hacia Aguas abajo y estamos dispuestos a atender las inquietudes y las insatisfacciones que hay. Asimismo, los diputados de Santander atendieron el llamado de los campesinos. El paro o la protesta, la movilización, la concentración es justo, oportuno y necesario. Justo porque la gente está reclamando atención del gobierno nacional, del propio Isagen, de todo, de una cantidad de problemas que se le han venido acumulando, inclusive que vienen mucho antes del proyecto y es hora de que el gobierno las atienda. Según los campesinos, sus sueños y superación murieron con los peces y el río, pues su vida dio un giro irremediable. Más de 20 mil familias afectadas esperan la ayuda del gobierno nacional y el cumplimiento de Isagen. Pues que le cumplan porque Isagen la quiere vender el gobierno nacional y después que la vendan ¿a quién le vamos a reclamar? A nadie. Bueno, me gusta lo que dijo el gobernador de Santander. En su Twitter que me acaba de llegar el gobernador de Santander dice En junta directiva garantizamos tranquilidad al personal que presta sus servicios al canal TRO a través de los CPS Contrato de Prestación de Servicios. Bien, gobernador de Santander hay que estar vigilante con eso para que mi amigo el gerente Juan Ricardo Gelbes también defienda los derechos de la gente que está trabajando y trabajando bien y que Dios quiera que el noticiero del TRO siga siendo de los buenos porque tiene muy buenos periodistas, buenos productores, buenos camarógrafos, buen personal idóneo. que es profesional los que no son idóneos pues que entre y a mirar la función pública porque es un canal que maneja recursos del Estado a ver quiénes son los que no tienen títulos profesionales y eso sí que los deban sacar que los echen pero a las personas que son capacitadas para hacer su trabajo que los dejen porque me gusta lo que está está haciendo el gerente del canal mi amigo Juan Ricardo Gelbes y viendo que el tuit es del gobernador de Santander saludo para Camilo García también saludo para quién para César Augusto Salazar Barragán que le gusta el programa todas las noches familia Barragán que está siempre en sintonía para Virgilio Beltrán fiel televidente del programa El Defensor del Motociclista es éxito en su vida laboral y enviarle un saludo especial para José David Espitia Becerra a Diana Patricia Beltrán Oviedo y a toda la gente de Lebrija que también son fieles televidentes de su programa muchas gracias a todos los que nos ven en Ibagué también quiero saludar a una señora que apreciamos mucho porque es la mamá de un gran dirigente de los motociclistas a la mamita de André Puerta que está de cumpleaños hoy la señora Nubiestela Morales felicitaciones de parte de Lady y de André su hijo que es orgullo de esta señora para la señora Nubiestela Morales que hoy está de cumpleaños vamos a comer la comida típica santandereana en Marjucos también las arepitas rellenas las fajitas Marjucos subiendo por la avenida del estadio hacia el estadio la avenida Eduardo Santos desde el Sena hasta el estadio a mano izquierda en la mitad de la cuadra está Marjucos y también aquí me dice en la carrera 30 con calle 20 esquina está restaurante Marjucos de lunes a domingo en Marjucos restaurante parrilla y comidas rápidas disfruta de lunes a sábado platos ejecutivos y a la carta domingos y festivos la mejor variedad en comida típica santandereana y a la parrilla además todas las noches comidas rápidas hamburguesas sal carbón arepas rellenas y mucho más los esperamos en la carrera 30 con calle 20 esquina domicilios 635 81 77 barjucos restaurante barrilla y comidas rápidas super concierto 20 años de historia los rayos de méxico me contaron mariachi 9 guadalajara 2000 hermanos pavón pipe pavón steven sa sábado 9 de agosto coliseo mercagán boletas almacén sobre bienas calle 22 carrera 16 comisidios 636 33 00 palcos 318 367 3478 y aquella cruz de madera ya la encuentran destrozada remarquenla bueno ya saben si va a comprar las boletas de los rayos de méxico colóquenme la claquetica final las boletas hasta este sábado es el último descuento los puntos de venta jericó parrilla calle 56 con gonzález valencia droguería donabel de la carrera 23 con calle 13 y licorera el barril en la calle 45 con carrera 29 ya sabe usted allá consigue las boletas con el último descuento después tendrá que pagar la tarifa full solamente son 1100 boletas eso no es para todos ese leccionadito qué pasó con esa protesta en los colegios quién está protestando cuáles estudiantes y cuál es el alcalde que le mama gallo a la comunidad frente a las instalaciones del colegio Villa de San Ignacio permanecieron toda la mañana padres de familia y estudiantes como una forma de llamar la atención de las autoridades locales para que habiliten nuevamente el colegio para sus hijos yo pido el favor de que entre todas se arreglen las situaciones del colegio porque hay niños que están llegando tarde de la noche a las ocho y media de la noche hay unos que están llegando otros que llegan casi a las nueve entonces pedimos eso nosotros necesitamos que nos den pues nos respeten como institución como zona como niños como futuro también aquí de Bucaramanga el 14 de mayo de 2013 más de mil estudiantes debieron ser reubicados en otros colegios donde según denuncian los padres no han sido bien recibidos están en el Santander los humillan los tratan mal así permanece la institución luego de un año y dos meses pues si nos tienen como abandonados porque antes no había muros y no habían latas hace como el año pasado nos pusieron los muros nos hemos tenido que pasar de un colegio a otro ahorita estamos en el Santander y hay unos estudiantes que son de quinto que están en olas y tienen que transportarse en buses y que y los alumnos están así muy bien que digamos la secretaria de educación Carolina Rojas dijo que al menos por este año el colegio no se volverá a abrir y hasta hace más o menos una semana dos semanas conocemos los resultados en donde se evidencian unas fallas estructurales por una cuantía superiores a los dos mil millones de pesos estima el gobierno local que para el 2015 se logre que los estudiantes se ubiquen en una sola institución y no en cuatro como están actualmente pues aquí está fallando está fallando la alcaldía está fallando la secretaria de educación y la procuraduría debe entrar a mirar quienes son los responsables de esas fallas si el alcalde o el secretario de educación porque le han mamado gallo como es posible que los niños le estén vulnerando un derecho fundamental deben meter tutela contra el alcalde y contra la secretaria de educación de Bucaramanga porque le están vulnerando el derecho fundamental consagrado de la constitución nacional que se llama derecho a la educación porque tienen que cerrar esos colegios y tienen que meter a la cárcel también a quien hizo ese colegio en Villa de San Ignacio que se está cayendo quien fue el alcalde que hizo eso pues Honorio Galvis el calvito ese fue el que hizo ese colegio también deben de mandarlo penalmente por el delito de daño fiscal porque fueron platas que le metieron a ese colegio del municipio de Bucaramanga y el colegio no sirve para nada esa plata se perdió o sea que tienen que responderse de su propio bolsillo así de que y eso que dice que quiere ser alcalde de Bucaramanga nuevamente librenlo señor y Dios mío bueno ¿con qué vamos? no antes de ir no para la casa mire yo quiero mandarlos para que antes de acostarse se tomen ya están esperando la llamada fibrosen el fibrosen dos pastillitas de la mañana dos pastillitas al acostarse y verá que a usted le desocupa esa panza esa tula que usted tiene muy grande señora o señor 317-781-5312 310-382-2621 50 mil pesos y pague el domicilio para que se lo lleven hacia su casa entonces fibrosen señoras y señores saludo motero para todos Dios me lo bendiga y que tengan feliz noche aquí termina Impacto el magazine de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista director José Velásquez Pereira